Bueno, continuemos, la creación, seguimos con la Torah, la creación, este hijos, la conciencia rey, la conciencia rey, dentro de ti hay un número, un número de células ya, un número de células, entre todas estas células hay una célula que es la reina, una digna célula que es la reina, no tengo permitido decirle cómo la detectan, o cuál es, o cómo es, o en qué lugar está, no se los tengo permitido decir, porque con eso es que yo tengo que hacerle miles de millones de demostraciones, para que ustedes conozcan la ciencia de la Torah. Claro, digamos, eso explicaba en un video pasado, como por ejemplo, que venga un varón que quiera ser mujer, y que venga una mujer que quiera ser varón, yo simplemente cambio las conciencia rey, nada más, eso es todo, y ahí ya el que quiere ser mujer, ya se vuelve mujer, el que quiere ser varón, ya se vuelve varón, así, porque la célula, la conciencia rey en este caso, mentalmente tiene un género, pero no físicamente, entonces no se está violando nada, es como que si dos personas tengan un vehículo, uno tenga uno de un color rosado, y otro un color negro, y quieran cambiar de colores, pero llega cada uno de los, ambos son choferes, ambos son carros, y cada uno se va y maneja el carro que es del color que querían, así mismo. Claro, porque también, digamos, si alguien quiere ser negro, cambiar de raza, cosas así, la conciencia rey también no cambia, eso es todo, no es cambiar de mente, no es cambiar de cerebro, no, es cambiar, es como un granito de arena, que uno le saca al uno y le pone al otro, y frun no cambia, y frun ya, tú sientes como que si te alzan, tú sientes como que si te cargan, nada más, y cuando te das cuenta, ya estás en el cuerpo del otro, así, eso es, todo eso voy a explicar en la Torah, bueno, claro, es importantísimo eso del conocimiento de la conciencia rey, entonces, el conocimiento de la conciencia rey es importante para que ustedes entiendan la Torah, que ustedes sepan que hay una sola célula que es la que decide, que hace todo el conjunto de tu cuerpo, existe una sola célula, no es tu cerebro, no es tu corazón, no, no, es una sola célula, que yo la llamo conciencia rey, que yo la llamo conciencia rey, que es la que decide, que es la que responde al, si te dicen, oye, Carlos, no responde tu mano, tú dices, ¿qué? ¿qué fue, bro? ¿qué pasó? Ya, esa es la conciencia rey, el que decide, el que responde, el que escucha, el que lleva la batuta, el que dice, es que comen, que pare, y tú, bueno, ya, si comprendes, el que tiene la última palabra en todo tu conjunto, esa es la conciencia rey, ¿comprendes? Tienen que tener clarísimo eso. Bueno, hijos, la creación dos le he llamado a este nuevo video, la creación dos, porque el otro salió muy largo, y para que no se me calcen también. La conciencia rey, Torá tres, creación dos, la Torá. La creación, mis hijos, miren, vamos a ver primero que dice, vamos a ver, la versión, la versión en donde la Torá se escondió, es la Torá, es la versión de la, de la Biblia de, ayer expliqué, ayer expliqué que la Torá se autoprotege y migra, 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 a otros idiomas, migra a otros idiomas, para que los intrusos no la puedan encontrar. Entonces, la Torá ya no está, los privilegios de la Torá, la ciencia de la Torá, el cien por ciento de la Torá, ya no está en el hebreo, no, emigró al español, ¿comprendes? Yo veo que es mejor usar la Biblia de Jerusalén para el español, para enseñanza, para succionar, es lo que te voy a explicar, pues lo que ya te voy a ir revelando. Entonces, comencemos, hijo, préstale atención, si amas la Torá, préstale atención. ¿Qué dice ahí, por ejemplo, ya? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y un aliento, no estoy leyendo, sino que ya, 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 ya tanto que eso ya me lo sé. Entonces, este, y un aliento del Padre, un aliento del Padre, un aliento de Dios, como quiera, como quiera, no, yo digo como quiera, pero no tienes que andarle diciendo así, pues Dios a nuestro Padre. Ya, este, y un aliento de Dios revoloteaba sobre la agua, bueno, así más o menos está ahí. Pero no es así, digamos, tampoco no es así. Digamos es, míralo de esta manera. En el principio, trata de mirarlo como te lo estoy diciendo. En el principio, el Abba, el Abba, el Abba, el Abba, suelta, suelta los cielos y las tierras, los cielos y las tierras. Y una tierra, y una tierra estaba desordenada y vacía, y una tierra estaba desordenada y vacía, esperando, esperando, esperando ser llena y ser ordenada. Anda viendo la diferencia, pues, niño inteligente. Si te hablan de desorden y vacío, entonces el Abba, ¿qué tenía que hacer? Llenar y ordenar. Eso es todo. Llenar y ordenar. Si estamos hasta aquí, entonces, y una tierra, y una tierra, o un mundo, un planeta, ahí vamos, una región, como sea que lo quieras visualizar, un terreno, o una roca. Y una tierra estaba desordenada y vacía, y una tierra estaba desordenada y vacía, esperando ser llena y ser ordenada. Vamos hasta ahí, hasta ese pedazo. Y ahí dice, ahí dice, y un aliento del Padre, o un espíritu del Padre, revoloteaba sobre las aguas. Ahora yo te digo, así, como estás ahí, ya te estoy diciendo, yo te estoy explicando la, 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 yo te estoy explicando ahorita lo superficial, lo que va a leer la persona normalmente, lo que va a leer la persona normalmente, lo superficial. Y después ya me meto al secreto, así es, como para que entiendas, y te voy explicando. Entonces, entonces, no es un aliento, no es así, no es un aliento, no es un espíritu, sino que, y una información, y una información del Abba, y una información del Abba, circulaba, circulaba, circulaba en toda la tierra, así, es que tienes que decir. Y una información, como la, como la Torah, pues la Torah está por todos lados, está circulando por todos lados. Entonces, esa información que circulaba por toda la tierra, ni siquiera circulaba, circulaba circulaba, circula. Pero ya, pongámosle circulaba porque estamos todavía ahí atrás. Ya. Esa información es la Torah. Esa información que circulaba por toda la tierra, es la Torah. Esa es la Torah. ¿Me entienden? Ese aliento, ese aliento, ese espíritu. Eso es la Torah, circulando por toda la tierra. ¿Comprenden? Así es como es. Ahora, vamos a la visualización de que las cosas que se esconden ahí. Miren, hijos, imagínense, imagínense en una vagina, pero ¿sabe qué? Voy a tomar la vagina de una perra mejor. Imagínense la vagina de una perra acá afuera, acá afuera. Imagínense la vagina de una perra. Imagínense en el rabito alzado, imagínense en la vagina de una perra. Porque esto es que esto es en todo, esto es en todo. Sino que ya les voy a ir explicando, les voy a ir explicando despacio y suave para que entiendan. Así me demore, no importa, el tiempo es lo de menos. Ni siquiera existe. Entonces, imagínense en la vagina de una perra, de una perrita virgen, de una perrita virgen. Así tienen que imaginársela, de una perrita virgen. La perrita, la vagina de la perrita está vacía, está vacía, está totalmente tapada y está desordenada. ¿Por qué está desordenada? Porque no está creando vida. No está haciendo lo que tiene que hacer. No está produciendo aparato reproductor, no está reproduciendo ni produciendo ni albergando vida. Desorden no es que están las cosas fuera de lugar. Ahí ustedes quieren tomar las palabras suyas, ponerlo, enfaticiarlas en la Torah, ahí es donde ya no pueden con la Torah. La Torah se les pierde. Aquí viene un primer significado. Desorden es aquel que no está, en el diccionario de la Torah, en el diccionario de la Torah, la palabra desorden es algo que no está haciendo lo que tiene que hacer. Tú le dices a tu hijo tómate la sopa y cuando él viene está tomando, está comiendo él el arroz, así. Él está desordenado, está torpe, está tonto, está donde no tiene que estar. Entonces, como la vagina de la perrita no está, no está dando vida, no está produciendo, no está produciendo. Trata de visualizarlo, qué fácil y es importante. Como la vagina de la perrita, sino que también te voy a, te voy a, después de hablar de la vagina de la perrita, te voy a contar un poco del universo para que lo, para como, para fortalecer más la enseñanza, para fortalecer más la enseñanza. Entonces, la vagina de la perrita está totalmente sellada, ¿sí o no?, con el himen, la perrita virgen está sellada con el himen y está, y está como te digo, desordenada porque no está haciendo, primera revelación que te doy con el diccionario de la Torah, porque no está haciendo lo que debe de hacer. ¿Comprende? Eso. Es como aquel maestro que enseña y enseña un ratito y ahí después se va a hacer otras cosas. O el pastor que, 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 que según pastorea y decíamos, bueno, cosas así. Para estar realmente ordenado, solamente tiene que estar haciendo eso. Mira, la primera palabra que te revelé, yo pensaba que, yo pensaba, yo pensaba que iba a ser otra. Ahorita, ahorita que, ni cuenta, me di, la primera palabra que te revelé es orden, claro. El significado real de orden y desorden. Porque cuando se te revela, por ejemplo, lo que es odio, puedes entender lo que es amor, así. O cuando se te revela lo que es sabiduría, automáticamente entiendes lo que es estupidez, así. ¿Comprendes? Por eso, cuando te revela lo que es desorden, automáticamente ya entiendes lo que es orden. Eso es todo. Bueno, entonces, está la perrita ahí desordenada y vacía. Entonces, ¿qué sucede? Llega el pene, llega el pene del perro, llega el pene del perro, presta atención y destruye el sello. ¿Han escuchado los sellos de los ángeles que parte el primer sello, parte el segundo sello, parte el tercer sello? Bueno, casi este sello ya. Llega y rompe, escucha, llega, rompe, rompe la entrada de la vagina de la perrita, la rompe. Ahora presta atención a esto, la eclipsa, la eclipsa. El pene del perro al entrar dentro de la vagina de la perrita, la eclipsa, ¿entiendes? La oscurece. ¿Serio? La oscurece. Lógico. Es como que si tú, es como que si tú tengas la puerta de tu casa abierta y vengan entrando algo grande que tape por completo la puerta, pues se oscurece por adentro. ¿Entiendes? Se oscurece adentro. Entonces llega el pene del perro y rompe la vagina de la perrita y oscurece, oscurece, eclipsa, oscurece lo que está allá adentro. Después de hacer eso, lo inunda, 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 inunda con líquido eléctrico, con líquido eléctrico. Así es que tienes que verlo, con líquido eléctrico, con líquido conductible de electricidad, para que entiendan. Entonces inunda con líquido eléctrico la vagina de la perrita y le pasa la información idónea que va a poner en orden la vagina de la perrita y la va a llenar con lo que, con lo que, con la materia que necesita el órgano reproductor para hacer su trabajo. El órgano reproductor necesita semen para reproducir vida. Sencillo. Oye, el que no me entiende también ya se pasa. El que no me entiende ya se pasa. Así visualiza la creación. Así visualiza la creación. La tierra estaba oscura, estaba eclipsada, sino que ahí te la comienzan a hablar. Imagínate como que si ya está el transmisor, el que transmitió el líquido o el agua, el agua a la conductible con la información. Desde ahí comencé yo y dejé el Génesis, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces imagínatelo así, con la eyaculación. Ya se había roto, ya se había destruido los sellos, ya se había entrado a la tierra, ya se le había vaciado el agua, el agua, ya se le había vaciado el agua eléctrica, el agua conductible, por donde él, míralo como un espermatozoide, pero no lo veas como un espermatozoide. En realidad eso es una nave. Míralo como una nave. Si quieres, míralo como una nave acuática, superránea o aérea o espacial, como quiera la quieras ver. Mírala como una nave, como una nave. Una nave, la parte del semen de atrás es el espíritu, que la impulsa y la cabeza es toda la información que lleva el espermatozoide para hacer la vida, la continuidad. ¿Entiendes? Entonces, el Génesis comienza así, la tierra estaba desordenada y vacía, desordenada y vacía. Comprende, oscura, oscura. ¿Sí? Entonces, por eso estaba totalmente llena de agua, por eso estaba totalmente llena de agua y la información de nuestro ABA circulaba en todo ese planeta. Circulaba, 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 circulaba. Buscando, buscando en dónde posarse, como el arca, buscando en dónde posarse para de ahí comenzar a llenar y ordenar ese espacio. Para ahí comenzar a ordenar y llenar ese espacio con toda la información que carga. Bueno, digo, continuemos. La Torah, la creación, parte 3, Torah 4. Entonces, ya visualizaron bien, como les estoy explicando con la base.